Ahora sin trabajo, sin amigos, sin familia, sin nada. ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo dinero y mira todos los recibos que tengo que pagar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Nunca nada me sale bien. Nunca nada me sale bien. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Un momentico de su tiempo? No, no tengo tiempo, chico. Vete a mi casa. Te va a convenir. No me va a convenir. Déjame en paz. Vete. Por favor, vengo a ayudarte. No, 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 no. No, no. Necesito de tu ayuda. Dame un espacio solo. Dame un... ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Qué canzón eres! Tengo que decirte algo muy importante. Iba pasando por esta calle. Vi tu casa y algo me llevó al corazón. Y tengo que decirte. Tienes dos minutos, así que habla rápido. En estos momentos, se están llamando de otro trabajo. ¿Aló? Margaret, usted ha sido elegida por un nuevo contrato. La esperamos en nuestras oficinas en Wallspread. Porque a veces nos encontramos encerrados en problemas. Pero tranquilo, no es el fin. Solo hay que esperar la respuesta.